El presidente del PNV arremete contra los partidos de Otegi y Junqueras tras tumbar ERC y Bildu la ley mordaza. Y demuestra que se ha instalado en el sálvise quien pueda. Que la descomposición de la mayoría de la investidura es una realidad nadie lo duda. Que es por razones meramente electorales cada miembro del conglomerado Frankenstein busca su sitio para rentabilizar las urnas del 28M, También. Pero es cierto, además, que el efecto corrosivo del sanchismo se ha contagiado a aliados del PSOE que tradicionalmente se han respetado en vísperas electorales. Y es que el salvase quien pueda, y los codazos para sacar pecho, y rentabilidad de esa legislatura convertida en un mercado persa permanente, ha contagiado la guerra entre PSOE, y Podemos a sus amigos vascos y catalanes. Hay marejada hace tiempo pero la ley mordaza ha dinamitado la entente cordiale. Buena prueba de ella es la arremetida, este jueves, del presidente del PNV, Andoni Ortúzar, contra los dos otros aliados referentes de Sánchez. El líder peneubista se ha mostrado tremendamente decepcionado por el zapatazo, y la espantada de Bildu y ERC al contribuir a tumbar la reforma de la ley mordaza. Además, ha puesto en cuestión el cedazo de pulcritud de ambas formaciones políticas cuando, al mismo tiempo, pactaron con el PSOE que no hubiera comisión por el caso Tito Bernio Mediador. En una entrevista radiofónica, Ortúzar ha admitido que no acaba de entender por qué las formaciones que dirigen Oriol Julqueras, y Arnaldo Otegui han movido pieza de manera tan brusca, tan abrupta y han cegado un debate que podía haber seguido. A su juicio, las explicaciones que dan ambas formaciones políticas sobre su postura no son del todo ciertas o no la justifican. Cuando damos las explicaciones los políticos, intentamos arrimar el asco a nuestra sardina, pero a veces la sardina está muy lejos y el asco es muy pequeñita, ha ironizado. El sálvase quien puede y los codazos para sacar el 28M pecho, y rentabilidad de esa legislatura convertida en un mercado persa permanente, ha contagiado la guerra entre PSOE, y Podemos a sus amigos vascos y catalanes. Ortúzar ha recordado que el otro día solo había que votar la toma en consideración y después se podía seguir negociando. Eso no quería decir que, al final del proceso, ellos fueran a avalar la reforma. Simplemente que se daba permiso a los grupos parlamentarios para que siguieran hablando, y que la tramitación en comisión ya pasará a la siguiente fase, ha subrayado. Por ello, ha dicho que es algo muy extraño como han actuado Bildu y ERC, que están dentro de una mayoría que apoya al gobierno, y cuando se había llegado a un acuerdo sobre 36 de los más de 50 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP. En el caso de Bildu, el presidente del PNV ha reiterado que su estrategia no se entiende. Y, luego, las cosas que se ponen encima de la mesa para pegar esa espantada, el tema de las pelotas de goma. Vamos a ser claros, el tema de las pelotas de goma no está en la ley Mordaza, está en otra ley, ha apuntado. Tras señalar que se podría haber hecho un acuerdo para modificar esa otra norma, ha replicado que tampoco están en la Ley de Seguridad Ciudadana las entregas en caliente. Podríamos haber dicho que vamos a modificar la ley de extranjería, pero no se ha querido, ha explicado. Por ello, ha asegurado que está profundamente decepcionado por esta actitud. Fue el PNV el que hizo la primera propuesta de la enmienda radical contra la ley Mordaza. Presentamos 44 enmiendas parciales a cada artículo, con lo que prácticamente enmendamos toda la ley, y eso quiere decir derogarla, ha añadido.